Adelante con la información con el alcalde de Guamuchil sobre el progreso de ese municipio donde hay mucha obra. A ver, ¿cómo van las obras? ¿Cómo van los programas de atención a la población ahí? Bueno, hemos recibido mucho apoyo del gobernador Quirino Daz. Nos está apoyando mucho sobre todo en el tema de pavimentación, que es el rezago número uno que tiene el municipio. Traemos ahorita una inversión de alrededor de 110 millones de pesos en el municipio. Sobre todo en los lugares más donde la sociedad nos ha pedido, se han formado comités. Tenemos alrededor de 38 comités de pavimentación y eso nos ha podido hacer una meta importante. El gran rezago es el pavimento. Traemos temas de agua potable, traemos temas de pisos y techos. En todos los rubros hemos trabajado muy de la mano con el gobernador para debatir los índices que nos marca el Condeval para debatir la pobreza. ¿En cuanto a los proyectos a futuro sobre obra pública? Vamos a trabajar mucho en el tema de pavimentación. Traemos un proyecto con el gobernador de debatir ese gran rezago que tiene el municipio de cerca del 62% de pavimento que le hace falta al municipio. Eso es lo que más nos pide la ciudadanía ante tantas cosas, pero el reclamo número uno de la sociedad es el pavimento. Los programas de atención social, ingeniero, programas hacia la pobreza, los comedores, los comedores comunitarios. Estamos trabajando, vamos a hacer un comedor este año, el año que viene tenemos proyectado hacer otro. Estamos trabajando en temas de pisos y techos, algunas acciones de vivienda, el tema de agua potable. Todo para ir abatiendo un poquito los rezados que nos marcan los índices de la pobreza, que ese es el objetivo, poder las acciones que estamos haciendo día con día, que vayan enfocados en bajar esos índices que nos marcan los organismos para el tema de la pobreza. ¿La gestión de recursos públicos ante el Estado, ante la Federación? La verdad que hemos sido muy favorecidos por el gobernador, es el que nos ha traído siempre de la mano. Hemos tenido cantidades importantes en apoyo, como todos los municipios, no solamente en el municipio de Sol Alvarado. Se ha visto a la mano del gobernador en cada uno de los municipios, hay en Angostura, Mogorito, hay en la región de Lébora. Vemos un Culiacán, un Mazatlán, un Guasave, un Mochis. La verdad que el gobernador ha sido muy generoso con todos los municipios, y en el municipio de nosotros no es la excepción. La verdad que sí nos ha apoyado bastante. Bueno, pues es el testimonio y la vocación social y de servicio del presidente municipal de Guamuchis, Salvador Alvarado, donde pues señala las obras y también la atención a los municipios que hablan de ese municipio. Gracias. Para Canal Digital Informativo, desde Culiacán, Sinaloa. Su nombre, Carlos Márez Ortiz, información en Culiacán, Sinaloa.